Me llama la atención mucho estas piedras Generalmente están escritas por un versículo Y me llama mucho la atención porque no las han rayado para escribir otras cosas sino versículos bíblicos Entonces me parece muy bonito Y bueno Seguimos conociendo Viña Me parece un lugar romántico Muy lindo Y me parece un lugar romántico Y me parece un lugar romántico